de la noche. Llega una noche tremendamente potente, porque está llegando la autoridad del Remix. Este sábado dos a la septiembre, Amaranto Disco te presenta. DJ Garcomisa en acción. Llega uno de los mejores DJs de todo el continente. En un show impresionante. Estaremos comenzando a recibir la primavera. Uno de los DJs productores más alucinantes que te puedas imaginar. Llega con todo su show. Killer Man, el robot led number one. Frank Ruiz, la voz oficial, que estar animándote la noche bien arriba. Viví la mejor noche de tu vida. Este sábado doce de septiembre. Der Comisar en vivo. Consejito Free Pass con los promotores de la disco. Chicas, pase libre toda la noche. La noche explota en Amaranto Disco. Tres Isletas, Chaco. Argentina.